¡Hola chicos! ¿Cómo están? Mi nombre es Kerly y bienvenidos a este nuevo video de Tu Toque. Quiero empezar este video diciéndole muchas gracias a mi querido amigo Samuel, que es quien me hizo el banner del canal. No sé si ustedes lo han visto, pero está re que te chulo. Y él es muy muy creativo y también tiene su canal que se llama Hidan DM. Aquí en la caja de información les voy a dejar el link de su canal para que ustedes lo puedan visitar. Él hace banners completamente gratis. Lo único que tienes que hacer es suscribirte a su canal y comentarle en los últimos videos y él te puede hacer un banner completamente gratis. ¿Ok chicos? Es sumamente fácil y lo comparto con ustedes para que ustedes también arreglen sus canales de la forma más bonita porque él es muy creativo. Muchas gracias Samuel, cuídate mucho. Espero que les guste este video. Hoy vamos a ver cuál es tu estilo. Y pues he preparado un montón de closets y ropas para ustedes que son completamente gratis y que los pueden obtener con el fabricador. Bueno, vamos a iniciar el video. ¡Corre ya! Y bueno chiquitos, si te gustó este vestido del video, este se llama vestido reina de belleza de Cloud9. Y si tú eres una fashionista, no puedes no tener este vestido en tu placer. Lo tienes que tener. You must have this. Aquí tenemos que este vestido es completamente gratis y solo tienes que esperar 5 días y 10 horas en el fabricador para que lo puedas obtener. Así que chicos, pilas. Y si eres amante o te encantó este traje, este se llama conjunto ninfa de mar de Delirious Squid. Es completamente gratis con el fabricador, solo espera 5 días y 20 horas. Como ven hay muchas lentejuelas, está muy bien hecho, muy bonito. Así que está completamente gratis chicos, gratis. Y si este fue uno de tus favoritos, también este es de Delirious Squid. Se llama conjunto sirena de purpurina de Delirious Squid y es completamente gratis con el fabricador. Solo tienes que esperar 6 días y 16 horas. Bueno, hay que colocarse también el traje de ropa interior correcta para usar este maravilloso vestido. Y si tú eres un poquito más que quieres vestir sweet, o sea un poco más dulce, un poquito más infantil, no siendo tan sexy y llamativa quizás. Pues este vestido dulce glamour de Yume es ideal para ti. Es completamente gratis, solo tienes que esperar 5 días y 20 horas en el fabricador. Como ven el diseño está muy bonito, creo que le favorece muy bien a la figura de la muñequita. Y se ve genial, o sea aquí se ve como que mientras menos mejor. Este vestido swing de lonares de Dolly Boop es completamente gratis en el fabricador y solo tienes que esperar 6 días y 6 horas para obtenerlo. Está súper lindo, muy sweet, muy infantil, bueno no infantil, sino más bien como sweet, muy dulce, muy inocente, algo así, ¿no? Si te gusta este tipo de estilo creo que este vestido está muy lindo. Si te gustó este vestido se llama Peachy Café de Delirious Squid y es completamente gratis con el fabricador. Solo tienes que esperar 5 días y puedes obtener este hermoso vestido con forma de gatito. La verdad me parece que es muy dulce, no sé, tiene una temática un poco anime, pero está lindo, 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 a mí me encantó. Y pues si tú tienes un estilo más gótico, este vestido forajida poscrita de Clone Knight puede ser tu gran elección. Es completamente gratis, solo tienes que esperar en el fabricador 5 días y 20 horas. Pero miren qué belleza. Es muy sexy, la verdad. Vas a ser una gótica sexy. Y si eres de lo que te gusta algo más temático, este vestido brujería Dolly Pop es ideal para ti. Es completamente gratis con el fabricador, solo tienes que esperar 5 días. Si este vestido te encantó, pues es de Clone Knight, se llama Vestidos Noches Eléctricas. Y es completamente gratis en el fabricador, solo tienes que esperar 3 días y 18 horas. Hola chicos, espero que les haya gustado el video de introducción. Y bueno, dentro del estilo urbano, este es el traje que está usando el Abby, que se llama traje niña mala con botas de Raul. Y lo puedes obtener totalmente gratis con el fabricador, solo tienes que esperar 7 días y 22 horas. El siguiente traje es este vestido con camisa atada de fold. Lo puedes obtener completamente gratis si lo utilizas al fabricador y vas a tener que esperar solo 4 días con 14 horas. El siguiente estilo es este chándal Elegancia de Drop Science. Es completamente gratis y solo tienes que esperar 5 días con el fabricador. Como pueden ver, es muy bonito y te puede servir muy bien para este estilo urbano. Espero chicos que les haya gustado este video. Lo hice con mucho cariño por ustedes. Ya saben que si les gustó, denle like. Y también pueden suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones para que los videos les lleguen rápidamente cada vez que los suba. Recuerden no darle información personal ni fotos a nadie aquí en YouTube, ni en Instagram, ni en ninguna otra red social. Recuerden que estamos ahora en una época en la que hay mucho abuso a niños, hay mucho abuso infantil. Así que ten cuidado, no seas una víctima más, por favor. No envíes información personal a nadie, por favor. Ok chicos, además de eso, les quería dar muchas gracias por siempre apoyarme. El día sábado va a haber un directo en Instagram, así que los espero verlos allí. La hora aún no la he definido, pero ya más tarde la coloco en mi cuenta de Instagram. Así que va a haber una encuesta y tú puedes participar. Gracias por ver mis videos. Recuerda que también tengo otro canal que se llama Catutos, en donde subo muchas cosas sobre mí. Y pues si quieres aquí te dejo una cajita de suscripción o para que veas solo el canal. Si no quieres suscribirte no pasa nada, pero al menos para que lo veas si es que te gusta. Nos vemos luego, chau.